qué tal chico chicas gamers a la vena del día de hoy les traigo el vídeo del ganador del pack de inicio recuerden que lo pueden ver aquí abajo en la descripción para que puedan participar de un nuevo pack de inicio así que mi gente el día de hoy estamos con el ganador esto salió en directo como ven en pantalla a ver si se muestra la captura de pantalla santino acá 47 fue el ganador el cual estamos aquí subí la historia en instagram y él fue el ganador de este pack de inicio así que santino vaya a querer el pal inicio vaya a querer el dinero algo de la tienda el país inicio dale me tenéis que pasar tu cuenta para yo entrar y hacer la compra estás de acuerdo en la cuenta si no no sea nunca he podido entrarla bien porque el correo no es mío chucha o sea es de mi abad ya se llama y no sé que tampoco no he podido por ejemplo regalar no sé no sé qué es nada amigo y ahora no tiene el correo no tiene el correo de la cuenta que se hace en estado con esto en este este jefe una solución rápida no puede entrar a la cuenta a ver tenis regala el regalo es que no quiere que era el pack de inicio mira si no puedo entrar a tu cuenta no te puedo dar el pack de inicio entonces tendría que hacer un baile qué baile no tenía hermano es que no tengo poco si no me tenéis que dar una solución así como después es que igual es que son a ver te voy a dar es coge a te va a dar mil pavos o sea que con el algo de mil pavos lo solucionamos porque el pack trae como 500 y 500 porque soy toda la solución de darte mil pavos cualquier cosa de la tienda que valga mil pavos o menos vale déjame echar un vistazo dale manito buena le dimos solución mil pavito dale gente le dimos una solución al compañero mil pavito no le puede dar el pack porque no tiene el correo pero si le puedo dar un baile de mil o menos o un esquino algo de mil pavos porque lo tengo agregado más de 30 así que muy bien ojalá hay algo que le guste si no lo quiere ahora no le guardo los mil pavos son mil pavos que tiene de ahí bueno si no queréis nadie ahora me decís y después si no lo quería ahora me decís después lo grabamos después yo creo que eso es mejor después lo gris los mil pavos si mejor porque ahora no ya no hay nada que me guste de verdad te quedan mil pavos guardado hermanito son tuyos completamente tuyo los mil pavos en cualquier momento tú me sigues nico me hables por instagram o al disco me sigues nico sabes que quiero los mil pavos ahora me quiero este baile yo te invito grabamos la otra parte y listo vale vale hermano ya salva el chat ahí dile que tú decidiste eso no fue decisión mía si fue decisión mía dale hermanito yo que prefiero eso vale gente lo escucharon así que el próximo grabación va a estar ya esto en youtube vale un saludo dan y muchas gracias por participar hermano vale 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 cuídese bueno gente hace unos días el dueño me volvió a hablar pidiéndome el palo de golf y bueno entramos al juego nosotros les vamos a dar el palo golf de golf perdón recuerden el código siempre código nicolas gamer en la tienda para participar de los sorteitos en mi canal de youtube tiene el vídeo igualmente lo tienen acá abajo en la descripción de éste por si quieren seguir participando del país de inicio si tuvimos problemas al principio de no poder darle pero aquí le estamos entregando el premio lo cual eran mil pavos escogido el palito de golf si no hay una solución vamos a tratar de siempre darle la solución y los sorteos no son mentiras sino que a veces uno no nos nos salen como uno lo espera pero aquí le estamos enviando el regalo al ganador para la gente que todo es mentira que los sortidos son falsos aquí ustedes están viendo de que si se lo mandamos a richard aquí estamos sacando la foto para mandársela obviamente que compruebe que le llegó entonces que si quieren participar acá abajo en la descripción está el vídeo recuerden colocar siempre el código nicolas gamers en la tienda de forma y mandarme sus fotitos si lo ponen para que participen y si hacen alguna compra grabarla y eso sigan ministra vean las historias que tenemos más sorteo activo y estén en los directos para que participen de ello muchas gracias a todos por participar aquí estamos viendo cuando le mande la foto de que ya se lo había mandado sólo subía la historia y el meme lo agradeció felizmente así que eso gente recuerde participar código nicolas giver en la tienda de fortnite y ver los vídeos que están en la descripción para que puedan participar y ver las historias en éste era un saludo y nos vemos en un próximo directo o vídeo 88 gente los quiero a todos chau chau y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.